hola 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 bienvenidos a la parte número 4 de touhouvania estaba corriendo el mouse por eso me frené me pegó freddy krueger parecía a choy y el de el de king of fighters bueno importa y bueno juego esto porque hoy está el pedo y quiero jugar algo algo corto algo rápido esto no se acaba más dale la concha puta que lo parió ahí está bien bueno quería jugar algo rápido y bueno esto lo más rápido que puedo jugar así que no se quejen es esto nada después no me digan a seguida de la concha gandalf hijo de puta no 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 bueno que decía así que a algunas personas le gusta este juego así que lo yo lo grabo no me digan no porque no grabaste no sé barras o fahrenheit o eso estoy grabando todo lo que puedo y este también es una guía corta pero es una guía y bueno me sirve para sanguchito de milanesa me sirve para desestresarme a veces cuando no toca muy difícil así que bueno es algo rápido lindo y algunas personas le gusta así que no se quejen hijos de puta y si van a poner me gusta digan digan por qué ven la cara cobardes sabandija la concha bien bueno ahora sí a jugar tranquilo sanguchito de milanesa y me curo toda casi toda la vida hay un poroto hijo de puta germinado y por otro no menos mal que vuelo pues lo vamos a dejar de lado a a voldemort no ya fue me dio unos golpes pero quiero ver qué hay por acá capaz hay un sanguchito de milanesa si no eran choris y medio vacío así que me alimente bien y menos mal que fui hacemos acá lucecita por otro germinado tallamos los arbolito y éste tiene un me tira espiritito me tira espermios me tira la goma y sale eso y la concha tu hermana no era los espirititos esto es una verga ahí está morite agarramos power ups muy bien un libro de mierda acá no me pega bien perfecto vamos me tira espermio toma un voldemort que se que es ese ruido re que tiro el placar por la escalera un pati un pati lleno de jugo bueno eso me alimentó demasiado y la concha casi me mata el libro ya que tengo la vida llena agarro el poroto ese bien no te ataca los pies los callos donde no te podes defender ay la mierda me ande me dejó me colgó y me cagaron a sopapo bueno forro voldemort me empujo el armario en el pecho como los manco bueno como me fui a la mierda en el chiste pero no tanto yo paso volando no me importa me quedé sin mana chau nos vemos no mira ya llega un jefe si pachulis ¿sakuya? esto es... ¡pachulisama! ¡pachulisama! ¡está anestesiada! ¡tenle dedos fetadas! ¿que está pasando pachulis? ¡oh no! gemidos sexuales ¿quien hizo esto? ¿quien hizo esto? ¿quien hizo esto? Remi... Remi... ella es Remi... Remi... Remil Gajer... ¿que está pasando aquí? ¿que? mi ama ¿que está pasando aquí? ¿que hace Marisa? ¿que están haciendo las mujeresitas? ¿que están haciendo las mujeresitas? ¿que es..? ¡Krisame! ¡Suena! ¡Marisa! ¡No ha sido una aventura! generalmente es una sorpresa que estén aquí en los últimos días que me hubo todas las mujeres ¿que greedymente crees que tienes que hacer? Bueno, ¿eh? Esa es la situación que se conoce a Optimus, hijo de puta. Bueno, ¿verdad? No sé nada. ¡Vaya, vaya! Si, me parece que voy a tener que limpiar por aquí el castillo. Mi espalda no es un espalda. O sea, no parece tan difícil Solo hay que esquivar eso ¡No! ¡No! Eso me sacó toda la vida Tiene mucho... muchas cosas Pero le puedo pegar lindo Así que no creo que sea tan difícil Si me quedo acá no pasa nada ¡Uy! Casi me... bueno Acá... y Master Sparca ¡Te re cagazo, papo! Casi me mata, boludo ¡Gah! Bueno, ahora me vas a tener que contar todo Puta Lo lamento, pero... la verdad es que no sé nada ¡Oh! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Solo vine porque había un montón de cosas extrañas Como el incidente de la última vez O sea que me estás haciendo perder el tiempo en mentiras pelotudas chiquilinadas ¡Mana! ¡Mana! ¡Digo, sí! ¡Mana! ¡Digo, sí! ¡Mana! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a ver un poco aquí y voy a ver libros. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Sakuya? ¿Puedo leerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me miran? ¿Oye, que te gustó este marido? ¡Supira este marido! ¡A la vez que os viste un libro! ¡Supira! ¡Supira! ¡Hazle arruiné! ¡Tenido, que ganara! ¡A la vez que os vio! ¡Cambio, que venía! ¡Ah, yo aprendí! ¡Uh, ah, ah, ya! ¡Y doy! ¡Hebe de lado que me había llegado! Ah, he, he, ya he llegado. ¿Qué? ¿Quién era alguien? ¿Alice? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ya vale, es muy difícil. Increíble. Que os Button llega. ¡ unattragelo! No, 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 no. Pero yo he encontrado que te aprecio pero esa esposa es horrible. No te preocupes! No te preocupes! ¿Cómo? Te preocupes! No te preocupes! No me preocupes! ¿Sí? Si! Se va a hacer una cosa! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! De tristeza. Pero ahora hay más amiguitos. Amai. Ahora sí. Bueno, gente. Vamos a recargar página porque... Uy, no quiero que se me cague el nivel. Y ya llegué al castillo. Bueno, le gira a esta. Igual no voy a jugar, no sé. ¿Para qué mierda elijo? Ah, voy a probarlas. Solamente para ver cómo hay. Porque pase el jefe rápido. Música de heavy metal. Esta que hace, cómo se... Pachuli-sama. Uy, me da escudito. Esta, con cuál cambiaba, no me acuerdo. Ahí está. Pachuli-sama. Tirame un pachulis. Bueno, esta no hace nada. O no la hace usar. Bueno. Creo que ya perdimos suficiente tiempo en no saber usar. Me olvidé el botón. ¿Cómo puede ser? Recuerden suscribirse. Manito arriba. Nos vemos. Chau. Hola Optimus. Si. Dios. . No. Si.